Estamos escuchando, primero la de Emilia Fernández, haciendo el tema Solo Respiro, después Duguband y El Viaje. Es la hora 11.36 minutos y es un honor, un orgullo también tenerla aquí. Mucho tiempo de que queríamos que venga, por ahí a veces se podía, a veces no. Bueno, la cuestión es que está Ceci Moya aquí en el estudio de Radio Provincia, aquí en Cultura Movimiento. ¿Qué tal Ceci? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, acá estoy en presencia física, porque es verdad que últimamente hablábamos mucho por teléfono, en entrevistas, pero bueno, hace mucho que no venía a tocar algo acá y a charlar acá. Además está bueno esto de que la radio vuelva a tener los artistas, la música en el estudio, ¿no? Tal cual, el momento físico presente. Así es. Ceci, bueno, vamos a hablar, se viene Sonido Animal, ¿no? No es Canción Animal, sino que es Sonido, es casi Canción Animal. Casi, te digo que le dijimos, vamos a ponerle Canción Animal. Estaría buenísimo. Y estuvimos a punto y dijimos, no, pero van a pensar que es un tributo a Soa Estéreo. Entonces, bueno, quedó Canción Animal. Quedó Sonido Animal. Quedó Sonido Animal, digo. Claro, el título podría haber sido, Canción Animal no es un tributo. No es tributo. Es verdad, es verdad. Agradecidos a Gustavo Cerati, pero no es tributo. Claro. Bien, con Elefantes en Valdivia, Perro en Cine, que es una de las bandas que tiene Ceci Moya, ya integrada como banda, como estructura de banda, se van a estar presentando en el Espacio Reciclado. Esto va a ser el próximo sábado, 15 de junio, 21 horas. Así es. Mi banda, en realidad, es la única banda en este momento, hablando de información de banda, ¿no? Claro, ¿a qué viene esta aclaración? En un principio era Ceci Moya y Perro en Cine. Sí. ¿Ahora podría ser Perro en Cine o es Ceci Moya y Perro en Cine también? No, ahora es Perro en Cine. Claro. Creo que la otra vez te contaba también un poquito de eso, cómo se vino dando la cosa. Yo siempre trabajé paralelamente como solista. Las veces que armé banda igualmente, también seguí tocando como solista, bueno. Y cuando volví de Rosario, se armó esta banda con Guillo Conor, Dani Ceballos y Aníbal Serenelli. En un momento estaba Leandro Yanni también. Y bueno, ahí fue Ceci Moya y Perro en Cine, también un poco por el hecho de que hacemos mis canciones. Y también por una cuestión de que empezaba a formarse, entonces, no sé, fue como un inicio de la banda. Pero después empezó a tomar una forma más de banda, con un compromiso de los chicos también refuerte. Entonces, decidimos hace poquito transformarnos en banda directamente y le sacamos el Ceci Moya. Claro. Pero bueno, está ahí siempre igual. La propuesta sigue siendo hacer canciones mías. Pero ellos te aportan muchísimo también en cuanto a los arreglos, composiciones, el sonido. ¿Hay autoría compartida? Todavía no, pero puede suceder. Puede suceder. Puede suceder. Con Moya a Moya, salir con Perro en Cine. ¿Cambia algo al momento de la composición? Sí, cambia mucho. De todas maneras, yo siempre arranco las composiciones desde la voz y la guitarra, ¿no? A veces, últimamente estoy trabajando un poquito también con teclados y cosas así. Pero después, al momento de salir al escenario, yo me agarro muy fuerte de la guitarra, ¿no? Y cuando estoy en formato solista, yo sola, sola, hay una introspección mucho más grande, siento yo. Después con la banda hay que conectar con el afuera, un poco con todos, ¿no? Con todos los que estamos tocando en ese momento. Entonces, es otra sensación mucho más de conexión con el afuera. Y después, por ejemplo, la experiencia de tocar con Moya a Moya es completamente distinta, porque ahí yo solamente canto, no tengo la guitarra conmigo. Entonces, es más, bueno, el cuerpo, moverlo, ya conectar más con el público. Es una propuesta un poquito más electrónica, más apuntando a... Sí, mucho más bailable también. Así que son bien distintas las propuestas, la verdad. Yo siento que son diferentes y me encantan todas. No podrías soltar ninguna en este momento. Claro, pero hay, por ejemplo, perdón que te interrumpa, una canción que pueda estar en Moya a Moya, que pueda estar con Perroncine, y pueda estar en tu playlist solista. Yo creo que sí, que sí, porque hay algo que tiene la esencia de la canción que es, de alguna manera, podría conectar con esas tres cosas, ¿no? Ajá. Pero, este, se pondrían ropas distintas. Claro. Yo creo que por ese lado viene. La idea de la... O sea, sería la canción, pero se vestiría de distintas maneras con cada proyecto. Me acuerdo una vez le preguntaron a Joaquín Sabina sobre... Hay una canción que se llama Mujeres, que tiene una versión bastante como con sonidos orientales en un disco en vivo, y después la grabó con una cosa más rockera, ¿no? Más, diría, mainstream o algo más común. Y le preguntaron a él por qué había cambiado. Entonces, él dijo esto, ¿no? Bueno, ¿te gusta cómo estaba vestida antes? Ah, claro, claro. La canción. Me gustaba con... Claro, con los sonidos orientales. Claro. Igualmente, sí, por ahí, la temática de las letras. Moya Moya tiene una línea mucho más, por ahí, más mística. Con Moya Moya también componemos con Emi, ¿viste? No son solamente canciones mías. Entonces, ahí también, hay canciones que por ahí... Yo, si en este momento compongo algo que no sea tan metafórico y sea algo más directo, más concreto, por ahí encajaría mucho más con Perro en Cine que con Moya Moya, ¿no? Claro, claro. Trajiste un par de canciones como para compartir. Traje. Trajiste, bien. Vinieron con vos. Sí, acá están. ¿Y qué vamos a escuchar? Canciones que van a estar dentro del show de Perro en Cine. Sí. Sí, hoy voy a tocar cositas que vamos a hacer en Perro en Cine. Por supuesto, con mi versión guitarra nomás, después en Perro en Cine suena... Que la gente se imagine la banda. Mucho más poderoso. Claro, que se imaginen los riffs de Guille, las batas. Bueno, voy a hacer esta canción que se llama Torita, que es una de las más nuevitas, que nace allá en Rosario también. Y bueno, está dedicada a las taurinas, ¿no? A mi taurina interior. Bien. Ay, Torita, quiere responder, poniendo más entusiasmo en la pista. Que desfase hizo el ademán, cuando el baile terminaba Torita. Nunca sé, nunca sé, nunca sé perder. Nunca sé, nunca sé, nunca sé perder. Todo enlaza, cae en un sinfín, resolverá cuando ya no resista. Pura sangre, ya se disparó, mecanismo que le sopla la herida. Nunca sé, nunca sé, nunca sé perder. Nunca sé, nunca sé, nunca sé perder. ¡Ay, Torita! ¡Ay, Torita! Arden llamas, tardar en salir de la estrella a la que quiero orbitar Y en sus giros, inclinar así, siempre a favor de los fuegos, Torita ¡Ay, Torita! ¡Ay, Torita! Desde muy chiquita yo cantaba y en mi casa también mi mamá siempre cantaba Entonces las primeras cosas que escuchaba venían de ahí Un poco... mucho Silvio Rodríguez, mucha Trova Gal Costa me acuerdo que se apareció por esas épocas de los 80 Y después cuando yo empecé a elegir mi música, digamos, una de las cosas que más me tocó Fue Fito Páez con su disco El Amor Después del Amor Mirá Y también cantantes mujeres, por ejemplo, Annie Lennox fue para mí una voz que me movió un montón Y después me fanaticé mucho con Alanis Morissette también, para el lado más rockero, ¿viste? Sí Y bueno, así... Estamos hablando de los 90, 80, 90 Noventas, Fiona Apple Fiona Apple, qué lindo Voces así muy presentes para mí y que me fueron inspirando, por supuesto Pero bueno, también el rock nacional fue clave Escuché mucho Fito y Espineta y después Charlie Y cantantes... hablamos de cantantes mujeres recién algunas Hablamos de Fiona Apple Digo esto porque yo estoy... parece en un plan de evangelización de Joni Mitchell Estoy mucho diciendo... le preguntaba a Itzel Rojas ¿Escuchaste a Joni Mitchell? Escuché a Joni Mitchell ¿Escuchaste a Joni Mitchell? Escuché a Joni Mitchell y me parece alucinante No soy de ahondar todavía en ese género Tengo una amiga de Rosario con la que yo tocaba música brasilera Y que me hizo conocer más a fondo a Chico Buarque Mirá Y ella siempre... y ella es muy de escuchar ese... todo lo que es jazz, ¿viste? Más viejito Y ella me decía, vos tenés que cantar estas cosas Pero siento que todavía me falta ahondar en ese género Pero me encanta Me parece que tiene una mística ella particularmente De todas las cantantes de ese estilo Ella me parece muy mística Que además tiene un tema ligado a la afinación de la guitarra Ah, mirá, a ver, contame No sé de esa nota Ella cambia las afinaciones Entonces suena raro, suena distinto Claro, suena distinto O sea, vos tenés que... Leo Rojas siempre dice cuando trabajás con algún tipo de acorde Que no es los acordes más básicos Vos tenés que cerrar la armonía El que escucha tiene que ser... tiene que hacer un trabajo Claro, claro Tiene que hacer un laburo, ¿no? Está bueno Bueno... Conectar, conectar Exacto, conectar Ceci, ¿por qué la conjunción con elefantes en Valdivia? Además del registro animal Bueno, eso fue muy gracioso Porque después de que decidimos tocar con ellos Dijimos, che, pero mirá que gracioso Que justo los nombres Un animal en algún lado Claro O sea, que no fue eso lo primero No fue eso lo primero No fue, eso fue la gran casualidad Y a partir de ahí, bueno Nació el Flyer también y todo eso Pero... La verdad es que me parece una banda Que está buenísima como suena Tiene una propuesta también similar En cuanto a formación de banda Al sonido Si bien no son tan parecidas las bandas Siento que por ahí el público De elefantes puede gustar de perro en cine Y al revés también, digamos Claro Entonces me parecía interesante sumar esos públicos Y bueno, compartir con ellos Que veo que hacen propuestas también muy serias ¿No? Como con puesta en escena Con... Con... Cuidando el sonido Aparte pibes que comenzaron desde muy pibes O sea, yo no acuerdo La otra cara de la nada Después Elefantes en Valdivia Y tenían 16, 17 años Tal cual Bueno, así que Igual que las bandas que formó Guille Bueno, la que también tiene esa... Esa trayectoria larguísima Es re jovencito, viste, tiene la trayectoria Pero... Pero por eso vamos a ver Que es la primera vez que vamos a compartir con ellos Y la verdad que hay muy buena onda Qué bueno Vamos con otro tema ¿Te parece? Dale ¿Tenés otro más? Tengo otro más Este... Bueno, voy a hacer... ¿Qué trajiste? Traje Reset Reset, qué lindo Una canción que quiero contarte Así al pasar Bueno, pero no tan al pasar Que la pude grabar en Buenos Aires Y tiene producción... La grabación está producida por Ignacia Echeverry Que es una música que te la recomiendo también Para que la escuches Argentina Sí Que trabaja mucho con los cintes Y bueno, tuve la suerte A raíz de un concurso Que era Proyecto Disco De que... De poder grabarlo allá en Buenos Aires Y ella produjo la canción Así que bueno Y además hay una colaboración En el video Que creo que también tuvo... Sí, después hicimos el videoclip Con India Pernigotti En... Digamos, como actriz del video Y lo hizo Sandra Grossi Con producción de Nati Chávez Bien, y que ese video Fue también premiado, ¿no? Tuvo... No, el video que fue premiado Es Ceremonias Ceremonias El video anterior Que sea, sí, ganó el Arandú Ese es de Maca Rodríguez Ceremonias Ceremonias Bueno, vamos con Reset entonces Me despojaré Cero plus Caro que Paro el baile De pensar En tu piel Salto ornamental Hacia lo Que haga bien Pude desarmarme Pero en vos Ya no me veré Uh, uh, Reset 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 Partes de mí Desprendiéndose La lloraré Cuerpo al sol Preparando bien El salto ornamental Hacia lo Que haga bien Ahora desarmarme Ahora desarmarme Parto en dos Siento en tres Uh, uh, Reset 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 Algo siempre sabe Llevarme con el fuego Algo siempre sabe Necesitaba esto Algo siempre sabe Llevarme con el fuego Algo siempre sabe Necesitaba esto Y me despojaré Y me despojaré Cero plus Caro que Paro el vaivén De pensar Tanto en tu piel Salto ornamental Hacia lo Que haga bien Ahora desarmarme Ahora desarmarme Parto en dos Siento en tres Uh, uh, Reset 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 Bellísimo Ceci Reset Es necesario a veces Un reset, ¿no? Me gusta decirlo en español, ¿viste? Y la gente me dice Reset Reset O no sé Reset La digo yo A propiación de la palabra Claro Bueno, sí Claro que todo el tiempo Tenemos que Como reinventarnos O arrancar de nuevo Algunas cosas Y bueno Esta canción La hice En el medio de la pandemia Cuando me volví de Rosario Me surgieron Estas Estas Palabras Así que Cuando Cuando pensás la canción Vos tenés No sé Hay gente que tiene un cuadernito Con letras Con ideas Con textos Hay gente que piensa la música No sé con quién hablábamos La vez pasada Que Primero iba la música Y después iban las palabras Que acompañaban la canción ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo lo haces vos? Yo soy Res ordenada Y tengo un montón De papelitos sueltos Por ahí agarro un ticket Y escribo algo Viste Me lo guardo Y después Empecé a usar también Un poco el celu Para grabar mis ideas Y ¿Ideas de melodías O ideas de letras? De todo A veces vienen Ideas de letras A veces viene Primero una melodía Y ahí le pones la letra A mí me pasa eso Que por ahí Vienen De todos lados Las ideas Pero después Cuando me siento A trabajar La idea Uso mucho la guitarra Entonces la sonoridad También Suele ser lo primero En mi caso La melodía Y ahí después Baja la letra Pero también He hecho cosas Totalmente al revés Por ejemplo Escribí letras Que eran poemas O cosas cortitas O textos Y después Las musicalicé Bien O sea que puede venir De cualquier lado Puede venir De cualquier lado Pero sí Uso mucho la guitarra Para resolver Esas cosas Melódicas Y teclados No También ahora Estoy usando teclados Me encanta Trabajar con otros sonidos Viste Que se vayan Un poco de la guitarra Aparte es como Que me lleva Para otros lados Armónicos Con el teclado No sé mucho De teclado Pero sí Estudié piano Sí Pero me resulta Un instrumento Que me encantaría Explorar mucho más Digamos Resuelve un montón De cosas El piano ¿La guitarra Tiene como una Una presencia Más de lo melódico? No sé No sé En mi caso No porque La guitarra Yo la toco Muy rítmicamente Viste No soy De puntear O hacer cositas Así Riff Más que nada Lo tomo Más como armonía Acompañando La melodía Para mí viene De la voz Como un soporte Es mi soporte rítmico Y es mi soporte armónico Ceci Retenaron la invitación Entonces Sábado 15 de junio Sábado 15 de junio No sé Cómo va a estar el clima ese día Pero No se queden adentro Por la lluvia Si llegara a pasar Aprovechemos estos encuentros Va a estar buenísimo Ahí El espacio reciclado Viste Que es Tiene como una mística También Que nos encanta Estar ahí Con Cachú Armando Esos escenarios Que arma Con las luces Y todo Bueno Entonces sería Sábado 15 de junio A las 9 de la noche Es la La idea Mantener cierta Puntualidad Perro en cine Y elefantes en Valdivia Las entradas Anticipadas Se pueden conseguir A un número Que no me lo sé de memoria Porque es el de Guille En este momento 116589 0303 116589 0303 Gracias Y si quieren información Tienen también Página de Instagram ¿No? Sí Nos pueden seguir en Instagram Perro en cine Nos pueden seguir también A cada uno de los músicos Que también Pueden seguirme a mí En Instagram Y preguntarme O a Guille O a los chicos Aníbal Dani Ceballos Y también a los elefantes Así que La info está Disponible Y bueno Creo que va a ser Una propuesta Súper Súper linda De mucho Power Sí Mucho Mucha sonoridad Y cintes Guitarras eléctricas Así que Está bueno para aprovechar Que yo No suelo cantar En esos formatos Suelo más estar Con mi guitarra Así que está bueno Para escuchar Algo diferente Sonido animal Sonido animal Sonido animal O sea Eso también implica esto Sí Totalmente Totalmente Bien Ceci muchas gracias Por venir Gracias a ustedes Ahí estaba Ceci Moya Aquí en Cultura En Movimiento Bueno Está toda la gente Trabajando ahí Juan Celaya En la operación técnica Fernando Varela En la operación de streaming Melisa Gómez Galeano Que es la que se encarga De establecer los contactos De mandar los mensajes De las señales de humo En esta pequeña balsa La que recibe la foto Todo aquello que implica Que un invitado venga O nos comuniquemos A través del teléfono En este programa Mi nombre es Café Azar Nos reencontramos El próximo sábado En Cultura en Movimiento Vamos con un pedacito De un tema ahí De la lista Vamos con Marcos